Les hablo hoy desde el municipio de Paz de Riporo, Casanare, con el objetivo de presentarles una propiedad que estoy vendiendo. Es una propiedad que tiene una hectárea. ¿Qué le ofrece acá esa propiedad? Una casa que ya la vamos a ver. Este galpón amplio donde ustedes pueden tener pollos y gallinas. Una hectárea que le ofrece allí unos potreros en pasto, que tienen muy buen pasto, para que ustedes puedan tener su ganado acá, o su caballo si así lo desean. Les ofrece aquí, como les dije, aquella casa que ya la vamos a ver. Quiero contarles que esta propiedad está ubicada a una hora 45 minutos aproximadamente de la ciudad de Yopal, Casanare. Está ubicada aquí en todo el caserío de la vereda Santa Rita. Hacia ahí está la cancha, hasta ahí está todo el caserío. Observen ustedes, todo es plano. Esto está ubicado en un clima cálido para aquella persona que sencillamente necesita una casa, una finca, donde ustedes vivir y demás. Ahí se la presento, una hectárea con buen pasto y demás. Tiene esta casa que ya la vamos a ver un poco más al detalle. Ya se la nuestro. Observen ustedes, buenos pastos, para que ustedes tengan su huaca, su caballo. Aquí tenemos energía eléctrica, tenemos el gas, tenemos el acueducto. Todo está aquí a la mano. Venga, les muestro por allí. Todo es plano. Esta es la casa, mire. Es una casa diseñada a cuatro aguas. Mire su interior. Aquí tenemos inicialmente el espacio para la sala. Tenemos aquí una habitación. Ahí tenemos una habitación. Tenemos acá la segunda habitación. Este es el baño. Aquí tenemos un espacio como pequeño. Bueno, observen ustedes el piso y el cielo raso. El PVC, el urlet. Observen ustedes la cocina. Es una cocina que está bien como organizadita y demás el tema. Tiene su estufa y demás. Entonces, esa es la casa. Sencillamente, la hectárea de terreno le ofrece una buena casa para que ustedes puedan vivir. Observen por acá. Observen desde este punto la casa como se ve. Miren ustedes. Todo planito para que ustedes puedan aquí seguir construyendo. Monten aquí, no sé, una granja bien productiva. No sé, una hectárea. Ahí está, señores. Se le entrega con escritura. Vale 115 millones de pesos y demás. Entonces, las personas que estén interesadas, me contactan. Es el número que les va a aparecer ahí en pantalla. También es muy importante que este video ustedes lo compartan. Lo compartan para que muchas más personas se puedan enterar de que se está vendiendo esta propiedad. Y así ustedes le hacen el favor a esa persona que está buscando comprar. Entonces, ahí está, señores. No olviden dejar el buen comentario, el buen me gusta. Y sobre todo, sigan esta página, este canal donde usted está viendo este video. ¿Para qué? Para que usted se entere de todas las propiedades que salen en venta. Muchas más propiedades que salen en venta. Entonces, estaré muy atento a sus llamadas, a sus mensajes, a WhatsApp. ¡Gracias!